Suscríbete a mi canal de YouTube, y sígueme en mis redes sociales, o entraré en tus sueños. Hola youtuberos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de 3 hombres que vendieron su alma al diablo por riquezas, y lograron engañar al príncipe de las tinieblas. 3. El millón de dólares Cierto día, en un bosque al sur del Perú, un lugareño deseaba tener mucho dinero, pero él, era muy aragán para salir a buscar trabajo, quería tener todo sin hacer nada a cambio. Él se lamentaba y se decía, Dios, ¿por qué me has hecho tan pobre? Luego de pensar, encontró una salida fácil a su problema. Él, recordó haber escuchado que muchas personas hicieron ricas, haciendo un pacto con el diablo, pero él, nunca le tomó importancia, hasta ese día. A la medianoche, se internó en lo más profundo del bosque. Prendió 3 velas negras, y en el medio, puso un cráneo humano. Mientras tocaba el cráneo, recitó una especie de oración para invocar al diablo. Luego de unos minutos, se sintió un olor a azufre, y el mismísimo diablo, apareció frente a él, y dijo, ¿Quién es el que me ha invocado? El muchacho al verlo, se asustó un poco y dijo, Yo, yo fui don diablo. ¿Y qué quieres? Dijo el diablo. Ki, quiero venderte mi alma a cambio de dinero, mucho dinero. Me parece interesante tu oferta. ¿Cuándo quieres que te lleve? Mañana mismo, dijo el muchacho. Las personas que me venden su alma, piden años antes de que los venga a buscar. ¿Y tú me pides que te lleve mañana mismo? Bueno, esa es tu decisión, dijo el diablo. Entonces, ¿cuánto dinero quieres? Quiero un millón de dólares. Está bien, te los concederé, pero una vez que hagamos el trato, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro? Preguntó el diablo, a lo que el muchacho respondió, Claro que estoy seguro. Es más, yo mismo escribiré lo pactado y ambos lo firmaremos. Así que el muchacho escribió en un papel el cual decía, José Mujica, no me llevaré tu alma hoy, pero sí mañana, a cambio de un millón de dólares. Entonces, quedaron de acuerdo los dos y firmaron, y el diablo le entregó el dinero. El muchacho la pasó súper bien, gastando el dinero en mujeres, autos de lujo, organizando una gran fiesta con drogas y alcohol. En un solo día, hizo sus sueños realidad. Al día siguiente, el diablo se presentó ante él y dijo, José Mujica, vengo a llevarme tu alma. El muchacho, que aún estaba con los efectos del alcohol, le preguntó indignado, ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes a fastidiarme? ¿Por qué estás rompiendo el pacto? Hemos hecho un trato, y tú, diablo, no lo estás cumpliendo. El diablo, no podía creer lo que estaba escuchando, y dijo, ¿Qué diablo se está pasando aquí? El muchacho, astutamente le dijo, lee nuevamente el papel que firmaste ayer, y dime si estoy mintiendo. El diablo, indignado leyó el papel que decía, José Mujica, no me llevaré tu alma hoy, pero sí mañana, a cambio de un millón de dólares. Y el diablo dijo, Ah, perdón, la cosa es mañana. Antes de que se vaya el diablo, el muchacho, le volvió a pedir un millón de dólares más, por la molestia pasada. Luego de unos minutos, el diablo seguía confundido por lo que había sucedido. Luego de tanto pensar, se dio cuenta, que había sido engañado, y que no podría llevarse el alma de José Mujica. Esa noche, hubo rayos y relámpagos en el cielo, y una voz tétrica que decía, José Mujica, me engañaste. 2. La Gran Estafa Hace muchos años, el español Martín Busca Villanova, llegó a Belparaíso, Chile, en busca de un futuro mejor. Recorrió la ciudad por días, semanas y meses, pero no consiguió nada, ni siquiera un lugar donde vivir. No le quedó de otra que mendigar. Cansado de su desdichada vida, decidió invocar al diablo para hacer un pacto, y lo hizo con un ritual muy antiguo, pues ya no tenía nada que perder. Cuando el diablo apareció, le dijo, ¿Qué es lo que quieres de mí? Y él respondió, ofreceste mi alma a cambio de riquezas. Entonces, hicieron un trato. Una vez que él estuviera muerto, y sus huesos tocaran la tierra, el diablo podría llevarse su alma. Y fue así, que de la noche a la mañana, se volvió en el millonario de la ciudad. Se pudo dar todos los lujos con los que había soñado. Pese a su pacto con el diablo, fue un hombre de bien. Ayudó a quien pudo con su fortuna, en especial a los mendigos, debido a su experiencia. Se convirtió en uno de los porteños más queridos de su época. Cuando Martín se mudó del valle de Casablanca, los lugareños decían ver una carroza negra tirada por porceles negros, y se acercaban a su casa en mitad de la noche. Debido a este constante acoso de Satán, Martín decidió volver al lugar donde obtuvo su fortuna, y apenas volvió a Valparaíso, mandó a construir un peculiar mausoleo antisísmico con un feretro de piedra en el centro, donde se puede leer su nombre, fecha de nacimiento y defunción, y está elevado por el aire por cuatro patas de dragón con seis dedos. Muchos dicen que esta es la última broma de Martín hacia el diablo. Martín se las ingenió para que su cuerpo nunca tocara tierra, y así nunca el diablo se podría llevar su alma. Pero hay quienes han ido en el cementerio durante la noche, y han podido ir al príncipe de las tinieblas buscando el alma de Martín. Hay quienes van al lugar a realizar brujería o contactarse con el diablo. Prueba de ello son las cruces y estrellas que dibujan sobre el ataúd raspando la piedra. Los que quieran visitar la tumba de Martín lo pueden hacer. Está ubicado en el cementerio número 3, en Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 1. El Puente del Diablo Hace muchos años, un campesino vivía en un pueblo muy alejado y solitario. Hubo un tiempo que la chacra frente a su casa no producía nada de maíz, y por ello decidió ir a la otra chacra que tenía cruzando un río, pues el maíz era su único sustento. Esta chacra no estaba lejos de su casa, pero había un inconveniente. Para llegar a la chacra tenía que subir y bajar un cerro para cruzar, pues el río era muy caudaloso. El hombre, cansado de subir y bajar diariamente, un día dijo, Le vendería mi alma al diablo si construyera un puente para cruzar. Apenas el hombre terminó de hablar, se le apareció el mismísimo diablo y le dijo, Si termino el puente antes de que cante el gallo, tu alma será mía, y si el gallo canta antes de que termine el puente, me iré sin tu alma. El campesino temeroso aceptó, y después de cerrar el trato, el campesino se fue a casa muy asustado, tanto que no podía dormir y constantemente salía a mirar cómo iba el puente. Sorprendido por la rapidez que se estaba construyendo, ya no podía ocultar más su angustia, y su esposa le preguntó qué le pasaba. El hombre no respondía nada con tal de no preocuparla, pero tanta fue su desesperación que decidió contarle lo sucedido. Después de contarle todo, su esposa le dijo, Acuéstate, no te preocupes, deja todo en mis manos, yo lo solucionaré. Ya verás que el diablo no se llevará tu alma. La mujer se puso a vigilar la construcción del puente, y cuando ya casi había terminado, empezó a palmear sus piernas y cantó como un gallo, y todos los demás gallos respondieron a su canto. En ese instante, el diablo muy disgustado desapareció inmediatamente, y así fue como la mujer logró salvar el alma de su esposo, haciendo cantar a los gallos para engañar al diablo, que no pudo terminar el puente. Se ha intentado construir el tramo final del paso, pero parte que le ponen, parte que se cae. Se dice que solo el diablo podrá acabarlo, pero a cambio del alma de una persona. Hay muchas versiones de esta historia alrededor del mundo. En otras versiones, el trato que realiza con el diablo, es que tomara el alma de la primera persona que cruce el puente, pero le engañan haciendo cruzar un perro o una cabra. Bueno amigos, estos hombres lograron con éxito engañar al maestro del engaño. Si te gustó el video dale me gusta y compártelo con tus amigos, y no te olvides de suscribirte a este tu canal, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram.